¿Qué tal? Buenos días. Sí, bueno, está avanzando un frente frío desde la Antártida, que ya está abarcando la provincia de Chubut y de Santa Cruz. Se esperan para estas dos provincias en el día de hoy, día 28, nevadas en algunos locales particularmente intensas. Y ese frente va a seguir avanzando hacia el norte, afectando durante el 29, 30, 31 hasta el fin de semana a todo lo que es provincia de Río Negro, Neuquén, y ya se dirige hacia la zona de Mendoza, ¿no es cierto? ¿Esto tiene algo que ver con la famosa tormenta de Santa Rosa? Esto es un frente frío que está entrando, va a provocar nevadas, va a provocar caída de aguas, lluvias, en algunos lugares puntuales en forma intensa, pero de corta duración. La tormenta de Santa Rosa, anualmente, es un fenómeno natural, que se debe al cambio de equinoccio, el equinoccio de primavera, en el cual, 10 días antes o días después del día 30, del fin del mes de agosto, comienzan a desplazarse en masa de aire caliente desde, diríamos, la parte del Ecuador hacia el sur, y masa fría desde el sur hacia el Ecuador. Donde se encuentran esas masas frías y calientes, es donde se producen las grandes tormentas famosas denominadas tormentas de Santa Rosa, porque coincide con el día 30, el día de Santa Rosa de Lima. Es un problema natural, un fenómeno normal, que afecta normalmente a partir de la mitad de la República Argentina hacia el norte, es donde se dan las tormentas mucho más activas, ¿no es cierto? Acá estamos teniendo el pasaje de un frente frío, que no va a ser el único, durante el mes de septiembre vamos a tener dos pasajes más de frente frío, de acuerdo a lo que se está pronosticando, con nevadas en alta montaña, acá se esperan sobre la cota de los 1.500 metros, 1.200, nieve acumulada de 10, 12, 15 centímetros. No se descarta que si la isoterma de Cebrado bajara por distintos factores, pudiéramos tener poco de nieve en la parte baja de la heladera de las montañas. Bueno, se esperan cerca de 60 milímetros de agua en dos o tres días. Sí, en tres barra cuatro días se esperan esa cantidad de agua, no va a ser puntualmente en Bolsón, o sea, va a ser en toda la zona, que vamos a tener lugares donde llueva más, otros lugares donde llueva menos, pero se esperan acumulaciones importantes de agua. Bueno, impresionante, pero casi un récord, 60 milímetros marcan algunos pronósticos para dos días nada más. Nosotros tenemos que haber lluvias intensas en cuatro días y repartir un promedio a lo mejor de 20 milímetros en el día, que son dos milímetros por hora, a veces. No creemos que si se toman los recaudos necesarios en las localidades, limpieza de desagües, canales y demás, no va a haber inconvenientes. De cualquier manera... ¿De cualquier manera la defensa civil ya está presto para cualquier situación? Sí, sí, tanto la parte municipal como la parte provincial están en apreto y aparte de todo lo que es la línea sur, que es la línea que nos compete más a nosotros, ya están informados los intendentes y todo sobre este fenómeno para que tomen los recaudos necesarios. Muy bien, Fernández, ¿algo más para destacar? No, no, por el momento nada más. Después respecto al tema volcánico, se terminaron de hacer los últimos trabajos preparatorios en Viedma con el personal que va a estar destinado en caso de que se produjera algo, esperemos que no, pero uno nunca sabe. Se dio un seminario en la misma dirección de defensa civil para el personal operativo de defensa civil relacionado con el accionar de los puntos focales que van a estar desplazados del terreno. Bueno, en la zona de la estepa todo normal, también ahí con las comunicaciones alertas, siempre listos. Sí, no lo hacemos lo diario, que es el paso de información meteorológica, información, digamos, todo lo que tenga que ver con las alertas o pre-alertas para toda la zona rural a través de los distintos medios de comunicación que tenemos implementados, ¿no? Bueno, Fernández, muchas gracias. No, gracias a ustedes.